La creatividad de estudiantes de la Corporación Autónoma de Nariño se pone a prueba con la realización de la Feria Institucional Maquinarte, evento para toda la comunidad pastusa, este viernes 4 de noviembre. Están invitados todas las personas que quieran participar de este evento. Está abierta las puertas, es un evento totalmente gratuito, donde vamos a tener muestras de emprendimiento de nuestros estudiantes, de los semilleros de investigaciones y también de los proyectos de aula. En este evento se va a llevar a cabo en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño y vamos a tener diferentes emprendimientos, vamos a tener también muestras de maquinarte por parte de nuestros estudiantes de Ingeniería Mecánica, Electrónica e Informática de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño y vamos a tener también ponentes, ponentes nacionales en jornadas de la tarde, donde vamos a realizar ponencias en función de las fuentes de financiación y cómo podemos llevar a cabo también emprendimientos, energías renovables, que es un tema muy importante y un tema de mucha actualidad, en el cual se están llevando a cabo la mayoría de los desarrollos de proyectos en función de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles y aquí vamos a tener una participación muy importante con esas ponencias en función de este tema que son energías renovables. El evento contará con la realización de jornadas académicas con expertos nacionales en diferentes campos. También vamos a tener la participación de una ponencia en Metaverso, en el cual se ve vinculado estos procesos de emprendimiento con factores de innovación y tendencias en el mercado y en lo que se está avecinando también a las nuevas tendencias. También vamos a tener la participación de un concurso de Lego, donde se va a brindar un curso totalmente gratuito y donde se pueden participar todas las personas que hagan partícipe de esta feria y pueden entrar a este curso totalmente gratis donde les van a enseñar a elaborar robots con piezas de Lego y luego entonces van a entrar a participar en un concurso, en una batalla de robots para poder premiar al mejor robot y al que gane y venza bajo las reglas de este evento. Así vamos a tener diferentes actividades para el 4 de noviembre. Vamos a dar apertura a las 8 de la mañana y estaríamos finalizando por ahí más o menos 7 de la noche. En todo el evento, todo el día, vamos a tener actividades dinámicas y vamos a tener participaciones y ponencias, como lo habíamos mencionado anteriormente. Vamos a tener un cierre del evento con un desfile de modas. Este desfile de modas va a estar a cargo de las marcas de nuestros estudiantes egresados del programa de diseño de modas. Este viernes 4 de noviembre la cita es entonces en la Corporación Autónoma de Nariño para participar y apoyar la Feria Institucional Maquinarte en la presentación de ideas de negocio e innovación.